queremos agradecer a punto de encuentro por este pase y continuamos en el estado de la guaira en los vigésimos juegos deportivos nacionales 2022 en esta oportunidad nos encontramos con el maestro y profesor de la federación venezolana de quempo jose aponte maestro jose bienvenido muchísimas gracias por aceptar esta entrevista el día de hoy muchas gracias a y les por darnos la oportunidad para demostrarles al pueblo guaireño y a venezuela toda una nueva especialidad que es el campo una disciplina que ha venido surgiendo y está diseminada por todo el país pero ha venido surgiendo desde yaracuy 97 dentro de los juegos nacionales hoy en día no nos encontramos aquí en la parte competitiva de la parte de combate femenino masculino profesor jose una de las cosas que podemos apreciar visualmente es que a diferencia de la federación de karate la federación de quempo utiliza un uniforme negro si es muy importante tu pregunta ya que la uniformidad del negro es como decir el superior el superado es una forma de decirle a las personas que ya es un profesor que las personas que están entrenando participando en estos momentos son lo mejor de lo mejor exactamente porque no solamente es el uniforme es lo competitivo es lo acrobático es la destreza que demuestra cada muchacho de estos chicos y atletas que están participando el día de hoy pasaron por un proceso de selección el 21 de agosto en naciones unidas cómo fue ese proceso el día 21 de agosto del año pasado se realizó un campeonato nacional donde se hizo unas no una selección pero se agarraron los mejores atletas de cada categoría quienes fueron los que se postuló para que él pudieran inscribir por cada estado para participar en estos décimos perdón vigésimos juegos nacionales ellos están compitiendo estos dos días en cuántas categorías aproximadamente sabemos que está masculino y femenino pero cuáles son las categorías en las que ellos van a competir muy importante nosotros fuimos seleccionados en la propuesta que le hicimos al ministerio del deporte para 22 categorías pero al momento de ajustarnos nos dieron 15 categorías nos dieron forma manos libres que es como un combate imaginario nos dieron formas con armas y defensa personal además de cuatro categorías masculino y femenino perdón y cinco masculinas en total 15 categorías que se están desarrollando entre ayer y hoy cuáles son las premiaciones que van a recibir estos atletas por su participación y por destacarse dentro de lo mejor ellos van a recibir cada categoría recibe en las formas manos libres combate y defensa personal van a recibir tres medallas primero segundo y tercero en combate se le agrega una porque se llega hasta el cuarto lugar ahora los ganadores de de estos vigésimos juegos nacionales deportivos optan por su participación por su destacada participación para otro tipo de evento a futuro si efectivamente además de que vamos a ir a la preselección quienes van a tener la oportunidad de viajar a campeonatos mundiales en esta oportunidad el mundial de túnez en octubre en el cual pues aprovecho de mandar a su mensaje al señor ciudadano ministro del deporte para que nos tome en cuenta y podamos llevar aunque sea un dos atletas a ese mundial porque este campeonato da punto para enterrarnos a los juegos de importantes como son los juegos mundiales pudimos apreciar ahora que está mencionando al ministro del deporte que hay diversas personalidades presentes en estos juegos quienes nos acompañan el día de hoy déjame echar te el cuento desde ayer bueno tuvimos la inauguración y tuvimos el privilegio de contar con la presidenta del IND doctora ninozca crucer tuvimos la oportunidad de contar con la alcaldesa miembro de nuestra federación joana sánchez de mariño el estado aragua contar con la presencia del vicepresidente jorge pérez y hoy tuvimos en la grata visita del presidente del instituto de deporte del estado monaga de la presidenta del instituto del del tamacuro y por supuesto el padrino de la guaira como fue el viceministro pablo yusti quienes además nos van a estar acompañando con el equipo de protocolo en la imposición de medalla de los ganadores del día de hoy correcto efectivamente cosa que además quiero agradecer a todas estas personalidades porque nos brindaron un articulado de fuerza para que cada evento de la parte del campo saliera perfecto cuántos atletas y cuántos estados están presentes el día de hoy nosotros tuvimos 14 estados o tenemos 14 estados en actividades y 109 atletas es desarrollando las competencias de todo el desempeño que han tenido a lo largo de esta jornada que estado hasta el momento tiene mayor puntuación o ha ganado recibido mayor cantidad de medallas bueno por ahora va a aragua dos atletas clasificados y con dos medallas de oro como es gabriela fernanda del estado aragua y ángel gómez del distrito capital que cada uno lleva dos medallas de oro excelente bueno muchísimas gracias al estudio una vez más por hacernos este pase al estado la guaira a los vigésimos juegos nacionales deportivos 2022 muchísimas gracias profesor josé aponte por la invitación nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad